Sonríase, que en esta noche el que resucita a los muertos está aquí, en esta noche el que perdona pecado está aquí, en esta noche el que salvó a la humanidad en su muerte expiatoria está aquí, Cristo Jesús, alabado sea Dios el que salva. Venga Él y su vida será cambiada y usted será hecho, adoptado como un hijo del Dios del Cielo. ¡Gloria a Dios! Ahora, para usted recibir al Cristo, lo tiene que hacer públicamente. Hay gente que se esconde, aún hay montones evangélicos, que yo los conozco en todos los lugares donde he ido, que ellos se atreven y dicen aleluya, donde está la gente. Esa vergüenza. No se atreven a decir gloria a Dios cuando van en un bus o cuando están en su trabajo, mira para el lado que no lo vaya a ver nadie. Hermano, arrepiéntase otra vez, sonríase, que el Señor le ama. Cuando hay ese temor, eso muestra que usted no está lleno del Espíritu Santo, porque el que está lleno del Espíritu no le tiene miedo a nada. Alaba a Dios hasta la respiración. ¡Alabado sea Dios! Porque el gozo es que la gente vea que usted es de Cristo, que usted es de arriba. ¡Alabado sea Jesús! El Señor lo dijo bien claro, cuando me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. Pero dijo esto también, pero si te avergonzares de mí delante de los hombres, me avergonzaré de ti. Delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. Así que los evangélicos cuídense, no se avergüenza el Señor. Diga gloria a Dios donde quiera. Diga aleluya. Que lo miren ustedes y digan, miren qué locos, somos locos del manicomio del tercer cielo. Alá de lo que Él vive. Bendito sea el nombre de Dios. Locura de arriba, locura para muchos. Pero vida y gloria para los que amamos a este Cristo más que a nuestras vidas. Y entiéndanlo, no hay otra forma de salvarse. Jesucristo lo dijo bien claro. Lucas capítulo 13, en el verso 3, Jesús dijo, de ninguna manera. Oiga, lo que eso es español, claro, en cualquier país, hispano. De ninguna manera, sino que todos se morirán igualmente si no se arrepienten. Alá de lo que Él vive. Después tener religión, ser el más religioso, dar limón a los pobres, vestirse de saco y caminar diez leguas por el campo, caminar con una cruz de madera al hombro, caminar de rodillas por la tierra, llevarse de piedra a los zapatos, ayudar 50 días, o hacer lo que quiera. Nada de eso quita el pecado. El pecado solamente lo quitó la sangre bendita de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esa sangre limpia a los que se arrepienten y aceptan a Jesús. Nadie más. Alábalos que le aman. Y así que no importa las buenas obras que usted hace, que Dios se agrada y les recompensará en alguna forma. Pero no es salvación. La salvación es por gracia. La salvación es por fe, no es por obra. Ninguna carne será justificada por obras. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Gloria sea Dios! No hay otra forma. Hay que arrepentirse y aceptar a Cristo y vivir para Él. ¡Gloria a Dios! Y esta es la época decisiva en que hay que hacerlo. Todo está cumplido. En cualquier momento, Jesucristo levanta a su pueblo y se lo lleva para el cielo. Porque Él viene. Pero en su venida, el primer movimiento es el rapto de la iglesia. En su venida, el primer movimiento es como ladrón en la noche, viene el Hijo del Hombre, arrebatar el pueblo que vive para Él, a llevarse hacia arriba, hacia su morada, el pueblo que lo va a librar de la ira que viene. ¡Alabro! ¡Que le aman! Y es el que estamos esperando, el rapto, el arrebatamiento del pueblo. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? No se me quede por nada que todo va a estar bien malo aquí abajo. Trágico y terrible va a estar el mundo aquí abajo. Pero el Señor va a levantar a su pueblo y lo va a librar a tiempo. Eso está en la Biblia bien claro. Ahora, ¿quiénes van a librar? Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice, Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Él librará los que guardan su palabra. No dice que va a librar los protestantes, no dice que va a librar los evangélicos, no dice que va a librar los aleluyas, no dice que va a librar ninguna denominación, va a librar los que guardan su palabra. ¡Amén! ¡El poder es Jesús! Esa es la prueba de nuestra fe, hermano. La prueba es si es verdad que somos cristianos, que vivimos a la luz del Evangelio, caminando en esa lámpara. ¿Y qué se sabe? Esos son los que se van para arriba. ¿Cuántos se van todavía? ¡Sí! Ahora el amén no fue tan grande. ¿Qué pasó? Bendito sea el Señor Jesús. Pero hay un pueblo que va a ser librado, que no verá los días terribles que vienen de ira, de juicio, por la maldad de esta tierra en pie. Sea bendito el Señor Jesús. Contaba un hermano evangelista, muy usado por Dios. Estaba pasando unos días de vacaciones allá en Jerusalén, gozándose en aquellas maravillas de la Tierra Santa. Y esa noche, dice que después que estuvo todo el día en el Monte de los Olivos, orando, y moviéndose por aquel territorio tan bíblico, por la noche descendió y se fue a descansar a un hotel en la ciudad de Jerusalén. Y dice él que se durmió, pero de madrugada fue despertado. Y cuando se despertó, dice que la habitación iba llenándose de luz y se iba aclarando todo y él no había prendido lámpara ni nada. Y dice que sintió una presencia sobrenatural del Señor. Y cuando toda la habitación quedó iluminada, vio que frente a él estaba Jesucristo en pie. Y le mostraba las manos. Y él dice, todavía la sangre lucía fresca, como si lo hubiera acabado de derramar. Y ahí estaban las marcas de los clavos. Y el Señor le mostraba y decía, mi siervo, hijo mío, yo di mi vida por ti. ¡Glorias a Dios! El que está aquí entiende ese mensaje tan claro. Él dio su vida por usted, amigo querido. Él dio su vida por usted, que está aquí en esta noche, en este estadio, en esta campaña. Solamente Cristo murió por usted. Nadie más murió por usted. Solamente él pagó el precio por usted. Solo él derramó la sangre por usted. Solo él tiene todavía las manos cicatrizadas por el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Venga a él, arrepiéntase, conviértase a él, sálvese. ¡Nadie más se eva! Y aún aquel varón que era siervo del Señor le recordaba a él por si acaso. Los hombres somos muy olvidadizos a veces. Nos olvidamos fácilmente de las cosas importantes. Hijo mío, yo di mi vida por ti. El hermano dice que lloraba abriendo aquellas manos marcadas y la sangre y las manos. Le dijo, pero te he llamado para que vayas a los pueblos y les digas que mi segunda venida a la tierra está a las puertas. Y le dio esta palabra. Le dijo, vete y diles que ahora mismo los ángeles están arriba en el cielo haciendo los preparativos para la gran fiesta. ¡Glorias a Dios! Habrá fiesta arriba pronto. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¡Bendito sea su nombre! El Señor lo dijo que en los últimos días habría sueños, habría visiones, habría profecías, habría revelaciones continuas recortándolos que se acerque el momento decisivo de ser levantados a esta tierra para ser librados de los juicios que vienen. Y esos juicios que vienen no es cualquier cosa. Cristo dijo esta palabra. Mateo capítulo 24, verso 21. Dijo, y viene una tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Si no ha corto esos días ninguna carne será salva. miren lo que viene. ¿Cuántos se van a quedar? Nadie dijo amén, gloria a Dios. Ninguna carne se salvaría si Él no acorta los días que vienen. Tan terrible que dijo como nunca antes se ha visto. ¿Qué es más terrible que el diluvio? Más terrible que el juicio sobre Jericó que ni las vacas escaparon. Mi alma te alaba Jesús. Eso es lo que viene. Pero el pueblo que está firme en Cristo escapará. El pueblo que está lleno del Espíritu Santo escapará. El pueblo lavado con sangre escapará. El pueblo apartado de este mundo asqueroso y agarrado de Cristo Jesús escapará de esta tierra en pía a tiempo. ¡Cristo viene! ¡Pueblo preparado se irá con Él! ¡Glorias a Dios! Avance usted en esta noche amigo. Usted está aquí llamado en esta noche para recibir voz de alerta invitación especial de Dios que le ama para que acepte a Cristo y usted escape también. No es la voluntad de Dios que nadie perezca sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven porque Dios no lo cree usted para que perezca. Dios no lo cree usted para el infierno. Dios lo cree usted para el reino de los cielos. Dios lo cree usted para que sea familia de Él por los siglos y los siglos. Por lo tanto aproveche la buena voluntad de Dios para usted y en esta noche acepte a Cristo comienza a vivir para Él y hay una promesa muy linda ¡Será salvo tú y tu casa! ¡Glorias a Dios!